Cuando Dingo tiene no vale que Dingo vale Estas mujeres dicen si, si, si tienes el bling bling Dijelo chin, chin, chin It's the world where I'm hungry and we sing It's all the baddest girls in the world we sing And you know she is damn, that's why she's the baddest girl in town No hay nadie que se mueva como bella A gente dice que hasta un ciego puede verla Y a yo de esa goma acá Mira, mira, esa chica está que quema Blackest girl in town Blackest girl in town Blackest girl in town Todo el mundo sabe que yo no soy santo Y todo el mundo sabe que es lo que yo canto Blackest girl in town 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 Oh my god What's this? Mira mira esa chica Saque que wa So badass girl time So badass girl time So badass girl time La 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 Yes, girl is a oh my god Miro, 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 30 años, I can't get it on Too bad, it's girl in town Too bad, it's girl in town Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!